Nos vamos hasta Monterrey con el gran Gerardo Burgoa, mi querido Gerardo, pues bueno, lamentable noticia, un accidente en la carretera. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias Paco, muy buenos días, saludos, mucho gusto desde la ciudad de Monterrey para comentar de que un aparatoso accidente ocurrió esto en el municipio de Escobedo. Dos trailers aplastaron a un vehículo y a pesar de que estamos observando imágenes impactantes, muy aparatosas, las dos personas que venían a bordo de este vehículo, tanto el conductor como el pasajero, resultaron solamente con golpes en diversas partes del cuerpo que no ponen en riesgo su integridad física. Quiero comentarte que según las meras investigaciones, bueno, este accidente ocurrió precisamente en camino a Las Pedreras, a la altura de la colonia Monclovita, cuando los cuerpos de emergencia, alertados obviamente por los demás conductores de los vehículos, les comentaron que pues un auto estaba en medio de dos trailers completamente aplastados rápidamente, elementos de protección civil acudieron al lugar y lograron extraer a estas dos personas, a estos dos hombres quienes posteriormente les realizaron una evaluación médica y los trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Sin duda alguna, estas personas se salvaron de milagro y tienen para contar a sus familiares pues esta historia en la que participaron, mi querido Paco. Pues sí, un milagro como tú bien lo dices, querido Gerardo. Así es, por fortuna esas personas se encuentran recibiendo atención médica, todo parece indicar que en las próximas horas, bueno, pudieran ser dados de alta porque tienen que ser evaluados por médicos especialistas, especialmente en lo que es el área de shock trauma para descartar algún riesgo que haya tenido alguna fractura, alguna lesión que pudiera representar riesgo en los próximos días, mi querido Paco. Es que ves las imágenes y no las puedes creer. Gracias, mi querido Gerardo. Saludos y buen fin de semana. Igualmente, gracias.